Surge de una conversación de la necesidad con el señor Blanco, vimos la posibilidad y bueno, y dijimos que sí. Esto fue año pasado y la colaboración consiste en un juego de camisetas. No, en este caso el campeonato que empezamos el sábado jugamos a visitantes contra Atlético Central para arrancar el campeonato ese día. Después veremos si usamos las mismas para el federal o hacemos otra. Pero por ahora con mucho esfuerzo con lo que hizo el empresario local, consistió solamente para camisetas y pantalones, porque en medida nosotros ya las teníamos entonces con camisetas y pantalones. Gracias. 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 Gracias.